patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar KK7 McDonald's Tenerife Océano Combustibles Dental Center DIPAR Todogar Montesano Loro Parque Grupo Número 1 Faicanes Tenerife Centro Oftalmológico Muiños Centro Comercial del Mueble Mobiliario Martínez Serra Tu Trébol Centro Neurológico Antonio Alayón Al Campo La Laguna Afelsa Baños y cocinas que se adaptan a ti Desatascos Jumbo Hueve Y Obra Social La Caixa Música 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 MÍRAME TELEVISION O de cualquier persona que trabaja en un medio de comunicación Y que ese trabajo, ese esfuerzo, ese interés que tienes por conocer historias Por compartir información, llegue a cuantas más personas sea posible No solamente en el territorio canario Sino en cualquier territorio, en cualquier lugar del planeta Y eso MÍRAME TELEVISION lo consigue Porque en este momento, además de estarnos viendo en cualquier isla del archipiélago canario A través de la red de televisión digital autonómica de MÍRAME CANARIAS En este momento, este programa se está viendo a través de Facebook Live A través de MiramTV.com O de YouTube Live Así que yo creo que si le falta un aparato por aquí Por el otro aparato quizás va a tener la oportunidad de no perderse nada De lo mucho que hoy queremos compartir Y tenemos que compartir con todos ustedes Miren, y me van a permitir que arranque este programa en directo Con una recomendación Viene de la mano de DIPAR Ahora los pacientes con poco hueso también pueden llevar implantes dentales Con la última tecnología 3D planificamos la colocación de sus implantes dentales Y colocamos sus dientes fijos en un solo día Todo realizado bajo sedación consciente para que su tratamiento sea más placentero Empiece hoy a mejorar su calidad de vida con sus dientes fijos Financiamos tu tratamiento hasta 24 meses sin intereses Llámanos y pide tu cita al 922-794-623 o en DIPAR.com ¿Qué es lo bueno de DIPAR? Son tantas cosas buenas Lo primero es que al margen de decir que va a recuperar eso de una sonrisa bonita Mejorar el aspecto y realmente va a tener salud Salud en todos los aspectos Esa es la principal preocupación del equipo altamente cualificado de DIPAR Center O de Dental Center DIPAR En los cristianos, en el sur de la isla de Tenerife Allí cuentan, lo están viendo ustedes, con la tecnología más avanzada Tecnología de vanguardia para prestarle el mejor servicio En cuanto a tratamientos, absolutamente de todos los tipos Implantes dentales, prótesis sobre implantes, cirugía oral avanzada, estética dental, ortodoncia estética, endodoncia Ventaja Muchísima Sedación consciente Traslado posoperatorio Atención las 24 horas Por cierto, ahí tiene toda la información que usted quiere, que usted necesita para que la atiendan en DIPAR Para tener una primera cita, un encuentro y ver cómo tiene la boca Qué necesidad de, qué tratamiento precisa El teléfono, 922-794623 922-794623 Para más información, DIPAR.com Insisto, son muchas las cosas buenas, las bondades que tiene uno de los centros para la salud bucodental Más importantes de la comunidad canaria Es referencia a nivel incluso internacional por aquello del turismo de salud Hay mucha gente que viene de otros países del mundo a disfrutar de las Islas Canarias En concreto de la isla de Tenerife Y que aprovechan para hacerse algún arreglito para hacerse cualquier tratamiento en la boca Bueno pues, lo bueno que tienen en DIPAR no es solamente todo esto que les he contado Sino el equipo humano que lidera Rafael Parra y que yo creo que merece la pena conocer Sobre todo porque ahí se te quitan un montón de miedos Para todo lo demás Dental Center DIPAR Ahora los pacientes con poco hueso también pueden llevar implantes dentales Con la última tecnología 3D planificamos la colocación de sus implantes dentales Y colocamos sus dientes fijos en un solo día Todo realizado bajo sedación consciente para que su tratamiento sea más placentero Empiece hoy a mejorar su calidad de vida con sus dientes fijos Financiamos tu tratamiento hasta 24 meses sin intereses Llámanos y pide tu cita al 922-794-623 o en DIPAR.com El compromiso de hacer una televisión 100% canaria era, y lo sabíamos, un compromiso muy arriesgado Pero ha merecido la pena Terminamos el mes de junio con unos resultados fantásticos de audiencia Somos la primera televisión comercial de las Islas Canarias La única televisión exclusivamente canaria 100% canaria Y miren, eso nos lleva a comprometernos aún más si cabe Con acercar nuestra realidad Nuestra fuerza como pueblo Por ejemplo, a todos ustedes y a otra mucha gente Que ama Canarias, que es de Canarias O que siente Canarias Y está fuera de este territorio Y que fíjense, por las vías que les dije antes Están siguiéndonos Ya nos estamos preparando Por ejemplo, si me ocurre Para la cita de la fiesta grande del Día de Candelaria en agosto Ya nos estamos preparando para celebrar la Romería del Pino Y el Día de las Marías en Teror, en Gran Canaria En La Gomera, acabamos de llegar a un acuerdo Para dar cobertura y acercar esa gran fiesta que es la de Guadalupe En honor a la Virgen, a la patrona de la Isla Colombina La rama, ya todo preparado para la rama Pero no quiero yo olvidarme de dos citas Una, la que tendremos en el Puerto de la Luz y de las Palmas Junto a la Virgen del Carmen Con una procesión muy especial, muy entrañable En la ciudad de las Palmas de Gran Canaria Y por otro lado, con la embarcación de la Virgen del Carmen Azul Televisión, el antecedente de la televisión La antesala de esta cadena regional de Mirame Televisión Fue la primera en trasladar un acontecimiento Que es un auténtico milagro que propicia a la gente Un milagro de creyentes y no creyentes De gente que va, se divierte, disfruta, se reencuentra Y que cuando sale la Virgen Lo único que hacen es piropearla Hasta embarcarla y luego Recibirla para pasearla Por las calles del Puerto de la Cruz Y Mirame Televisión Nuevamente suscribe Ese acuerdo con la sociedad canaria Para acercar una fiesta Que bien merece la pena mostrar Cada año por Julio Se produce el milagro La estampa más hermosa Un acontecimiento único Un lugar El Puerto de la Cruz Miles de personas Millones de sentimientos Y en medio En medio En medio Ella La Señora Paseándose entre lágrimas Entre gritos y rezos Mirando a sus hijos Escuchando sus plegarias Y todos Todos junto a ella Abrazándola Queriéndola Es nuestra madre La Virgen del Carmen La Señora Y ahí está ella Contigo Con ella La verás La mirarás En Mirame Televisión de las Islas Canarias La televisión de las Islas Canarias La televisión de las Islas Canarias Dentro de sus compromisos No nos podemos olvidar El que tenemos con la ciudad Patrimonio de la humanidad Con la ciudad de la laguna Referencia en toda Canarias Mónica Martín Nuestra cita Con el Cristo de la Laguna Pero eso es en septiembre En septiembre Buenas noches Oye, si tuvieras como aperitivo Esta entrevista Que hacer una reflexión Sobre lo que significa El Cristo de la Laguna ¿Tú qué te has criado en la ciudad? ¿Qué significa para No solamente para laguneros Sino para tanta gente Que es devota del Cristo de la Laguna? Bueno, yo creo que el Cristo de la Laguna Significa un sentimiento De muchos canarios Porque también llegan Gente de otras islas Mucha gente de Gran Canaria Por ejemplo Que cuando visita La isla de Tenerife Se traslada Al Santuario del Cristo A, bueno A rezar una oración O simplemente a visitarlo Creo que es un sentimiento, ¿no? No solo Como decías antes Con respecto a la fe cristiana Sino, bueno Sentimos al Cristo Como que forma parte de la ciudad Y después, bueno El valor artístico que tiene Pues también es de referenciar, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otra cosa Vamos a hablar de la ciudad Tú eres Primer Terente de Alcalde Tienes muchísimas responsabilidades Mónica Hay una que es La Concejalía de Servicios Municipales de la Laguna Ustedes han decidido Lanzar una campaña Nosotros estuvimos presentes Mostrándoles la opinión pública Lo importante que era Esta campaña de concienciación Sobre el cuidado de la mascota Y el cuidado de tu ciudad Un poco, ¿en qué consiste la campaña? Pues mira La campaña viene dada Porque se está convirtiendo En un gran problema Para la ciudadanía El hecho de que Una minoría de personas Pues no sean responsables Con su entorno No sean responsables Con Cuando sacan a su mascota a la calle Algo tan sencillo Como recoger los excrementos O con una botellita de agua A dejar No dejar rastro Entonces Yo salgo todas las tardes A visitar diferentes zonas Del municipio Recibo a mucha gente a diario Recibimos muchas llamadas Y ese que parece un problema pequeño Se está convirtiendo En un problema grande Porque ya hay muchos ciudadanos Enfadados, ¿no? Incluso Sobre todo Mónica Imagino que es enfadado Porque hay, como tú decías Un grado enorme de responsabilidad Por parte de los laguneros En cuidar a sus mascotas Y que Uno sea Una persona cívica Responsable Frente a un pequeño grupo Que es al final El que mierda ¿Sabes? El buen hacer De un montón de ciudadanos, ¿no? Desde luego, claro Es una pequeña minoría Es una pequeña minoría Que no respeta El entorno Donde vivimos todos Y ha llegado a extremos Pues tan tristes Como que Los parques infantiles La zona Que está acotada Para que los niños Disfruten de los módulos infantiles Pues El personal de limpieza Tiene que estar Constantemente Acudiendo Porque, bueno No es intransitable Y además Un problema de salud Es un problema pequeño Que sufre En todos los municipios Pero que hay que ir acotando Y hay que Seguir haciendo Esa labor De concienciación Y decirle a esa minoría Que, oye Que tiene que comportarse De forma responsable Y, bueno Y cuidar la ciudad Cuidar el entorno Cuidar el medio ambiente Y que tengamos una ciudad Acogedora Para los laguneros La lagunera Y para también Para las personas Que nos visitan Porque también es importante El turismo Y el desarrollo económico En nuestro municipio Mónica Una campaña Con el fin de generar Concienciación Para aquellos que no la tienen Que insistimos Es una minoría Pero estropea el trabajo Bien hecho Educado y cívico Del resto de ciudadanos laguneros Pero Al margen de la campaña Esta de promoción Que estamos lanzando En Mírame ¿Hay algún tipo De medida sancionadora Para aquellas personas Que no cumplan Y que no respeten Al resto de ciudadanos? Sí, la ordenanza Tiene contemplada Una serie de sanciones Que van desde Una sanción leve Que son El máximo De 150 euros Hasta una muy grave Que son 15.000 euros Pero Tampoco creo que Esa sea la solución ¿No? Yo creo que Tenemos que seguir trabajando La concienciación Con este problema Y con muchos problemas De concienciación ¿Qué otros problemas? Muchísimos Porque ya dejaron Ustedes recientemente El tema de los grafitis Pero ¿Qué otros temas? Hace poco Hace ya algún tiempo También tuvimos que lanzar Una campaña Con la recogida de enseres Seguimos sin entender En la laguna Hay un servicio De recogida De enseres De muebles De electrodomésticos Y te van a recoger Gratuito Llamas por teléfono Y van a recogerlo A la puerta De casa Sin embargo Pues sigue habiendo Ciudadanos Que prefieren Coger ese electrodoméstico Ese colchón Meterlo en el coche Irse por ejemplo A la mesa mota Un entorno natural Y lanzarlo en una cuneta Seguimos sin entenderlo Y esa es otra labor De concienciación Que estamos haciendo Y los ejemplos Son muchos El mobiliario urbano Como lo destrozan Todos los días Papeleras Bancos Farolas La quema de contenedores Que es un gasto Importantísimo Para cualquier municipio ¿Cuánto cuesta un contenedor? Cuesta alrededor De 400 500 euros Depende de cuál Y cada vez que Especialmente Los fines de semana Pues Cada vez que queman uno Normalmente suelen haber Islas con varios contenedores Pues queman varios Y ese coste A final de año Se va convirtiendo Pues bueno En dinero Que podríamos invertir En otras cosas Como si no había La casa de alguien A casa del que le prende fuego Al contenedor Y le prendo fuego En su cocina Efectivamente Hay más ciudadanos Enfadados con esa minoría Y nosotros tenemos que poner Las herramientas Que es la educación Y la formación Para que cesen En esas conductas Oye En cuanto al asunto Del reciclaje Porque al final Todo esto tiene que ver Con el medio ambiente Es parte de tu De tu trabajo De tu responsabilidad ¿Qué acciones Se están promoviendo? ¿El reciclaje? Bueno En reciclaje Este año Estamos muy satisfechos Porque Ecoembes Nos ha dado Los resultados Del año anterior Para los que no No entiendan ¿Qué es Ecoembes? Ecoembes Es una Empresa Pública Que se dedica A evaluar El reciclaje En los municipios Y ellos hacen Todos los años Una estadística Y nos han dicho Que Bueno Nos han felicitado Porque el año pasado Solo en un año Ha incrementado El reciclaje En ambos contenedores Un 20% Y eso es Una noticia Muy satisfactoria Porque significa Que los ciudadanos Hemos incrementado Un 20% Del reciclaje En esos contenedores Es un dato importante Hemos aumentado El número de contenedores El plan de ahorro energético Seguimos trabajando Intensamente en él Que también es muy importante El cambio De las luminarias públicas A LED Y de los edificios públicos Ha posibilitado Pues un ahorro Alrededor de 500 mil euros Al año Pues El ahorro En el gasto Del consumo eléctrico Con la implantación Que iniciamos Desde el área Hace Dos años Aproximadamente Si hace dos años La iniciaste tú Y si también diciendo Inicie No hombre Iniciamos Un equipo Instalando energía solar En los edificios municipales Nosotros creemos Que el ayuntamiento Las administraciones No solo Tenemos que hacer campañas Para que los ciudadanos No instalen No instalen energías renovables En su vivienda El centro ciudadano El centro ciudadano El centro ciudadano El centro ciudadano San jerónimo Solo con esas tres instalaciones calculamos que estamos ahorrando alrededor de 200.000 euros y la idea es continuar. Entonces creo que hemos iniciado un camino respetuoso con el medio ambiente haciendo acciones que se notan en el presupuesto municipal y entendemos que esa es la línea a seguir por todos los ayuntamientos. Y cuando nos dirigimos a los ciudadanos, pues bueno, decimos nosotros también lo estamos realizando. La compra de vehículos eléctricos, el poner en las cláusulas de los contratos, en los pliegos, que las empresas para licitar tienen que también comprometerse a utilizar no solo vehículos eléctricos sino maquinaria eléctrica. Bueno, un sinfín de acciones que van posibilitando que la laguna pueda convertirse en un referente de municipio sostenible y municipio que protege su medio ambiente. Mónica, dime, explícame esto, ¿qué es el Festival de la Basura? El Transplan Festival. Pues mira, es la primera vez que se hace en el mundo. Bueno, estoy, no puedo estar más contenta. Hoy llevo todo el día intentando buscar huecos entre el trabajo para ir a visitar a los artistas. Pues hemos logrado que una disciplina como es el trazar, que es arte con basura, con material reciclado... Yo flipé, la verdad. Yo cuando he visto hoy las imágenes, aquí estamos viendo algunas, yo es que me he quedado maravillado. O sea, esto es una manera de hacer que la gente tome conciencia. Asociación, sí, señor. Ese es el objetivo principal, ¿no? Y todos estos artistas, que son artistas de entre los mejores del mundo, los siete de los mejores del mundo, en su día a día hacen artivismo, que es a través del arte, se convierten en personas activas con la protección medioambiental y con el intentar frenar el cambio climático. Los tenemos a todos, los hemos tenido a todos esta semana en la laguna. Están, hoy ha sido ya una locura, pues están todos terminando sus obras, que tenemos que, las que se puedan trasladar, las vamos a trasladar mañana al entorno de la Plaza de la Concepción para que la gente las pueda disfrutar el viernes y el sábado, pues todas de una sola vez. Y después volverán cada una a un lugar del municipio donde se quedaron ubicadas. Aparte de eso, pues tenemos muchas actividades medioambientales, un concierto mañana, viernes, que yo creo que va a ser muy interesante en el entorno de la Plaza de la Concepción, mañana noche, y todo con esa línea, ¿no? De la laguna se quiere convertir en un referente mundial en la protección del medioambiente. Y yo creo que vamos por el camino. Queda mucho trabajo por hacer porque hemos llegado tarde, hemos empezado tarde en la laguna, pero hemos avanzado muy rápido. ¿Han recuperado ese tiempo? Yo creo que hemos recuperado ese tiempo y situarnos ahora, gracias a estos grandes artistas que están todo el día recorriendo el mundo, en los primeros puestos. Al final va a ser una referencia para también colocar la laguna, incluso. Desde luego, desde luego, estos días, cada uno de ellos, por hacer una anécdota, están posteando todo el rato que están en la laguna. Además, están encantados de estar en la laguna. Les ha gustado mucho. Para eso no se ha faltado mucho. Tampoco te metas tú tanta... No saques tanto pecho porque es que ya la laguna de porcida para esto y para mucho más. Oye, Mónica, no eres muy dada a las entrevistas en televisión. No, eres una mujer muy mediática. No te gusta. Eres más de trabajo y... Pero yo te tengo ya aquí. A mí me gustaría solamente preguntarte dos cosas. Tareas pendientes en este mandato. Me refiero a asuntos que tú crees que hay que poner toda la carne en el asador para concluirlo. El fundamental, el fundamental en el que el primer día de este mandato yo dije esto hay que lograrlo, sobre todo desde que accedí a la responsabilidad de servicios municipales y de la gestión del agua, era la desaladora. El futuro del abastecimiento de agua del municipio pues estaba en incertidumbre. Bueno, el acuífero de los rodeos tenía un tiempo limitado de vida, ya está llegando a su fin. En Canarias tenemos un problema grave con el agua. El agua es el bien básico esencial. Sin él no podríamos vivir. Y ya vemos como en otros lugares, no solo del mundo, sino también en Canarias, empiezan a haber restricciones. La desaladora era una prioridad para el grupo socialista. Y por fin hemos logrado, después de mucho, dar la tabarra, porque le he dado mucho a la tabarra a Manolo Martínez, el consejero insular de agua, y la verdad es que ha respondido magníficamente bien, me ha acompañado en todo el camino. Ya la desaladora ha sido declarada bien de interés general del Estado, y si por fin se firma el acuerdo de obras hidráulicas con el Estado, pues va a ser una realidad. Y la verdad es que el día que ese acuerdo se firme y que se comience la obra, los socialistas de la laguna respiraremos tranquilos, porque llevamos muchos años trabajando preocupados por el futuro del agua en la laguna, porque nos parece de lo más esencial, yo sé que no es un tema, bueno, que suene de cierta trascendencia mediática quizás, pero era esencial, era esencial asegurar el futuro del agua en la laguna. También acabamos, estamos haciendo este mes un año, que terminamos con las restricciones del flúor en el municipio de la laguna, yo te voy a hacer una reflexión pequeña, en la laguna mediático, pues hay tantas cosas que son mediáticas que, pero yo creo que el asunto del agua es un asunto que debe ser mediático, porque estamos hablando de eliminar un problema que tenemos en la laguna, y erradicar un problema de cara al futuro de manera definitiva, o sea, que me parece que lo que estás planteando es muy serio, y no tomar conciencia mediáticamente, pues estaremos cometiendo en los medios un grave error, porque desde luego, es un asunto en el que la laguna puede tomar la delantera considerablemente, es una opinión personal. y no solo la laguna, porque cuando la laguna tenga ya por fin en funcionamiento la desaladora en Valle de Guerra, va a propiciar que el Rosario y la zona norte, pues logren un abastecimiento, porque nosotros dejaremos de comprar, de adquirir agua, que podrán utilizar en el norte de la isla, y también del agua que salga del proceso de desalación en Valle de Guerra, se van a beneficiar en el norte de la isla, con lo cual no es un problema que solo resuelve la laguna, sino que ayuda a otros municipios del norte de la isla, que algunos lo están pasando verdaderamente mal. Un gesto por tanto solidario. Mónica, muchísimas gracias. Gracias a ti, es un placer estar aquí. Sé que tienes que salir pitando, tienes un montón de artistas en la laguna, es una oportunidad fantástica para promocionar la ciudad y para que tomemos conciencia, no solo en Tenerife, sino en toda Canarias, con esta actuación que se está desarrollando en la laguna, este gran festival, muchísimo éxito. Gracias de corazón. De la mano de Mercadona, estamos conociendo aquí en Mírame Televisión a empresas de capital 100% canario que trabajan para la compañía de las Islas Canarias. Hoy nos vamos a acercar a las instalaciones de Cargri, una empresa familiar que fusionan innovación con tradición. Se dedican a producir y comercializar elaborados cárnicos, bollería y pastelería. Una empresa que está, por cierto, invirtiendo en investigación y en el desarrollo de nuevos proyectos. Y siempre con las máximas garantías de calidad para garantizar la seguridad alimentaria, tan importante para Mercadona y para los que habitualmente compramos en Mercadona. Nos alegra que haya en nuestro archipiélago tanta gente haciendo las cosas bien, creando empleo y generando riqueza. Cargri Sociedad Limitada es una empresa familiar canaria que produce y comercializa dos líneas de productos diferentes, elaborados cárnicos y bollería y pastelería. Cargri controla todo el proceso de sus productos, desde el estudio a la investigación o la imagen. Esto les convierte en uno de los mejores fabricantes especialistas del sector. Nos basamos muchísimo en respetar la tradición utilizando los nuevos métodos de fabricación, innovando con los métodos de fabricación para poder distribuir los productos a todos los niveles de la distribución en todas las islas. Ha habido un antes y un después cuando nos trasladamos aquí a estas nuevas instalaciones, pasándonos sobre todo en una forma de trabajo exquisita, en unos estándares de seguridad, de higiene y seguridad alimentaria muy altos. Y a partir de ahí, la incorporación de nuestros productos en la cadena mercadona, fuimos evolucionando en esa línea y eso ha marcado un antes y un después. De hecho, hemos pasado de tener 30 componentes en el equipo a ser 65 en total. Enseñó una señora, doña Susana, en Arafo, a hacer las truchas, basándonos sobre todo en el producto canario de la batata del Valle de Huimar, sobre todo, tanto blanca como amarilla para hacer el relleno con la almendra, la matalaúva, la canela, todos los ingredientes que típicamente hemos puesto en el relleno de la batata, después incluso haciendo la masa, un hojaldre que era muy típico, que es muy típico nuestro y a partir de ahí lo fuimos desarrollando para, como decía antes, poder distribuir esos productos con una fecha de calidad muy corta, pero activando el principio de vida en el propio punto de venta. La compañía cuenta con un departamento de control de calidad que trabaja para garantizar la seguridad alimentaria en sus productos. Por cada producto que elaboramos hacemos un control, el proceso, desde que se bate hasta que se hornea y miramos los posibles puntos de control crítico que puedan haber. Por cada punto de control crítico pues elaboramos registros sobre todo para controlar la temperatura, que por ejemplo el producto se envase a temperaturas superiores a 65 grados, pues que cuando se congela el producto, sobre todo porque estamos en cocina, son productos congelados, pues que el producto haya llegado a menos 18, medimos los compuestos polares para que el aceite pues esté según lo que marca la legislación en cuanto a seguridad alimentaria. Desde 2014, Mercadona y Cargri trabajan con productos cárnicos y de bollería fabricados en Canarias, en especial el pollo y la carne mechada que se pueden adquirir en los 85 supermercados de Mercadona en Canarias. Actualmente, la compañía cuenta con 65 trabajadores directos. Su expansión ha permitido aumentar su capacidad financiera e incrementar la contratación de personal. siempre fabricar e intentar sacar el producto lo más fresco posible con la mejor calidad y siempre, pues para eso siempre intentamos estudiar la forma de la producción. La verdad es que desde que empezamos a trabajar con Mercadona hemos aprendido muchísimo de ellos. Ellos nos han enseñado muchísimas cosas que a lo mejor no teníamos en cuenta o que ni siquiera habíamos pensado, ellos no lo han enseñado. Y la verdad que también nosotros pues lo hemos tomado de buen grado y hemos aprendido y súper agradecidos porque la verdad es que ves que en esta línea es la línea en la que avanzas y ves que hay evolución. Cargri trabaja con 25 proveedores locales y utiliza materias primas de primera calidad, por ejemplo las 5 toneladas de batata que compran a la finca Los Okumitos de Guimar con las que elaboran las truchas y los rosquetes de batata. Gracias a Cargri pues hemos aumentado la producción de batata en los últimos 3 años hemos ido cada vez a más y gracias a eso porque tienen están haciendo los productos de las truchas de batata del rosquete de batata y gracias a ello pues se ha aumentado un poco la producción. Si no lo tuviéramos nosotros cosechando pues a lo mejor se estaría trayendo de fuera pues gracias a todas estas empresas que han apostado un poco por nosotros pues el producto se ha movido más en los últimos años. Cargri planifica las producciones y servicios con sus proveedores de acuerdo a las necesidades de fabricación lo que garantiza estabilidad al productor y servicio y frescura a los clientes. El principal valor de Cargri es haber sabido fusionar la tradición de productos artesanales con la innovación que demandan supermercados como Mercadona inmersa en el nuevo modelo de tienda eficiente lo que supondrá una mejora en la experiencia de compra y la agilidad en el proceso en los supermercados canarios. Me encanta el trabajo de Cargri y me hace feliz por un montón de trabajadores que ustedes les han visto aparecer ahí en pantalla que son los que realizan ese trabajo son 65 familias actualmente y eso es mucho eso es riqueza para nuestro pueblo y luego ver que eso es lo que hace grande a una compañía a una multinacional como Mercadona por cierto la más afianzada en el ámbito de los supermercados en las Islas Canarias y que trabaja muy importante porque se puede ser una gran compañía de hecho tenemos grandes compañías en Canarias pero que lo traen todo de fuera y si no empujamos al de aquí malo y eso Mercadona desde el principio lo ha tenido muy claro que hay que crecer pero con el de aquí bueno nosotros vamos a crecer con los de aquí y tal es así que si tenemos que hablar del crecimiento de Mírame Canarias o del primer paso o del primer día tenemos que ir a la historia o al museo de la naturaleza y el hombre y al esfuerzo que hizo Amaya Conde y su equipo por permitirnos que la celebración de nuestro primer paso de nuestro primer día de misión como televisión autonómica fuera en el museo del que ahora le vamos a hablar porque precisamente de allí acaba de concluir una muestra expositiva fantástica Amaya Conde buenas noches todo lo que tu equipo hizo por nosotros y resulta que la tele había estado en tu museo en el museo que tú gestionas uno de tantos y tú no habías estado nunca en la tele nuestra es verdad porque nunca ha coincidido la confianza la confianza no pero bueno fue una experiencia muy positiva también para nosotros porque fue de los primeros eventos fuertes que hicimos y de repente un montón de gente vio que nuestros espacios se podían usar para otras cosas diferentes así que también hemos tenido un retorno a lo largo de este tiempo y muy importante de gente que dice oye quiero hacer un evento importante una marca X no vamos a dar nombres evidentemente y quiero hacerla en el museo porque vi que funcionó muy bien con Mirame Televisión y entonces a partir de ahí ha venido gente pues yo digo marcas importantes para usar el museo sabiendo que nuestros espacios son los que son pero claro son muy bonitos son pequeñitos claro es que allí la verdad que a nosotros nos acompañó todo nos acompañó desde el entorno el museo en sí todo el entorno del Barranco de Santos la calle La Noria aquello era sencillamente un escenario espectacular luego tienes un equipo de profesionales allí porque es verdad que hicimos un trabajo artístico televisivo audiovisual pero había una exigencia de respeto a la instalación era como aquí están nuestros antepasados había incluso una especie de por favor no es lógicamente aquello tuvo un coste para nuestra compañía que nosotros decidimos gestionarlo con un acuerdo de promoción que ha sido fantástico para nosotros poder promocionar algo que sinceramente no lo necesita pero si es verdad Amaya que tu equipo fue el que nos inculcó también el que utilizáramos aquella experiencia para enseñar el museo que el museo no fuera solamente el decorado el plató el lugar sino que mostráramos algo de dentro y aquel paseo de aquel niño por todo aquel museo como tantos escolares que van de visita hasta llegar y darle al presidente de Canarias el testigo a todos los ciudadanos de Canarias para que prendieran la primera televisión autonómica privada del archipiélago eso fue para nosotros algo que de verdad nos emociona muchísimo la estuvo muy bien yo tengo la suerte de poder trabajar con una gente fantástica en este caso voy a normalmente nunca digo nombres pero yo creo que hay una persona que ha trabajado muchísimo que es Ana Esther Pérez que es la encargada de los espacios que yo creo que bueno que fue un descubrimiento para nosotros porque ella está auxiliar y la hemos ido promocionando y la verdad es que es algo muy de ustedes ustedes a la gente que les está funcionando lo tienen ahí claro en promoción exacto claro entonces eso es importante y yo creo que es una de las personas que mejor entiende los espacios del museo pero sin olvidarse que es un museo entonces siempre intenta darle ese toque y con más gente y yo creo que es una suerte yo solo puedo decir que cuando a mí me dijeron que me daba el reparto dice bueno ¿qué te parece el museo? yo dije me parece fantástico y yo dije es que no saben la joyita que me han dado y yo sigo diciendo eso que es una maravilla hay una gente increíble con un potencial y que solo necesitaban un poquito de pues de promoción de decir vamos a hacer algo diferente ustedes tienen ideas vamos a llevarlas a cabo yo no he hecho más allá que darles un espacio para que ellos se puedan desarrollar oye hablando de desarrollo se ha desarrollado una exposición ya no la podemos ver ya ha concluido pero a mí me gustaría hacer balance que es muy importante el resultado ¿por qué ha tenido tanta relevancia a nivel mundial Atanatos? bueno es que una de las cosas que la gente en Canarias no sabe es que tenemos un equipo de profesionales que ha trabajado durante más de 25 años el primer congreso internacional de momificación fue en Tenerife Cronos hace 25 años fue la primera vez en el mundo que todos los expertos de diferentes materias se juntaban para hablar sobre ritos funerarios 25 años después hemos hecho un congreso extraordinario porque ha habido más a lo largo de este tiempo y toda la comunidad científica internacional y cuando digo toda me refiero a los cinco continentes incluyendo Australia han venido para exponer los proyectos de investigación más innovadores que hay en el mundo hablamos de forenses hablamos de antropólogos hablamos de arqueólogos hablamos de historiadores también de médicos hablamos de un montón de disciplinas que han venido repito de los cinco continentes porque en Canarias en concreto en Tenerife se gestiona la coordinación de todos ellos ha sido importantísimo el elenco de investigadores que han participado directamente o mandando proyectos estudios yo creo que eso es algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos evidentemente lo más lo que se está yendo aquí atrás es la exposición la exposición es lo que más llama al público lo más llamativo pero no hay que olvidar que los museos además de divulgar tienen que investigar yo creo que ha sido eso es lo más importante de esta experiencia que son dos años y medio de preparación de trabajo de contactar con los diferentes equipos científicos internacionales de preparar nuestras propias investigaciones de colaboraciones de contactos y de gestión después al final de una exposición muy complicada muy compleja y de un congreso que nos ha bueno yo estoy muy orgullosa del trabajo y del nivel y además quiero decir una cosa de la exposición que es muy importante ha habido siempre un pique Gran Canaria de Tenerife y esta vez por fin hemos trabajado conjuntamente con el Museo Canario de una manera mano a mano fantástica con los técnicos del Museo Canario y con la Universidad de Las Palmas también y yo creo que ha sido un momento en el que hemos hecho región donde tanto la Universidad de La Laguna como la de Las Palmas como el Museo de Atreza de Lombe y el Museo Canario hemos trabajado conjuntamente para un proyecto de nivel y un proyecto que nos orgullece a todos los canarios oye después de la exposición realmente esa frase con la que abre en esta promoción este anuncio el acto más importante de la vida es la muerte bueno es para algo que nos vamos preparando todos porque eso es una certeza estaba viendo esa reflexión mientras claro la tengo a tu espalda yo te estoy viendo y estoy mirando el spot detrás de Atanos y claro dices tú pues resulta que al final el acto más importante de la vida es el fin cuando todo esto se acaba claro para el carajo pero bueno por eso hay que disfrutar lo que estamos aquí por eso hay que tener claro que lo que que hay que hay que vivir no con la con esa idea de ay me voy a morir sino hay que vivir bien hay que vivir haciendo el bien queriendo a los tuyos y a los que no son tuyos también porque al final nos queda muy poco dime una cosa hablaste de investigadores de gente que vino de todo el mundo a esta cita después de un buen puñado de años dime algunas cosas que tú aprendiste en este tiempo cuando escuchabas estabas en las conferencias la posición que aprendiste yo he aprendido más que solamente la parte científica era muy muy específica pero sí que he aprendido como una comunidad científica independientemente del lugar de donde sea se une para compartir yo creo que eso es lo más bonito que puedes ver ver gente que realmente ver estudiantes ver estudiantes que tú los veías en el congreso que eran chavalitos de 20 años 20 y pico años que se habían cogido sus vacaciones para venir a un congreso en Canarias tenemos gente de Inglaterra gente de Estados Unidos que venían pero como vienen esta gente pues tienen 22 años 23 años no tienen más por las ansias de conocer y a mí eso me ha impresionado más que hechos en concreto porque al final lo que tú ves es lo que nos hace grandes es decir la capacidad de toda esta gente de diferentes culturas de diferentes idiomas de moverse para dar conocimiento y recibirlo yo creo que eso es muy importante yo desde un punto de vista porque yo no soy una experta en la materia yo sé que hay cosas que se han hecho tanto desde 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 Tenerife como desde otros otros sitios pero lo más importante yo creo que es eso es la comunidad Amaya conociéndoles un poco los noveleros que son y claro el impulso que dan acciones como esta ya estarán trabajando en otros proyectos si claro que es lo próximo bueno pues nosotros este año estamos un poquito bajando bajando el ritmo porque ha sido muy fuerte más que duro intenso si si porque ha sido repito ha sido casi dos años y medio de trabajo lo que estamos preparando ahora es diferente el Museo de la Universidad del Hombre son dos museos arqueología y ciencias naturales entonces el próximo le toca a ciencias naturales ya dije yo oye ahora les toca a ustedes y están planteando una exposición con muchas actividades que va a hablar del litoral ese punto que no es mar ni es tierra pero que es las dos cosas donde hay una serie de hay un medio ambiente muy interesante pero un medio ambiente en el que los seres humanos también están entonces es ese mundo fronterizo y es la frontera la frontera que además nos define como canarios porque estamos en islas y todos vivimos esa frontera física de lo que es la isla de lo que es el océano bueno pues de eso vamos a hablar Amaya mucho éxito felicidades te felicito a ti pero por favor hazlo tenso a todo tu equipo y a todas las personas que han llegado de todas partes del mundo felicidades a la Universidad de Las Palmas a la Universidad de La Laguna al Museo Canario que ha puesto muchísimo cariño empeño en que esto saliera bien y a todo el equipo de corazón muchas felicidades Canarias necesita de acciones como esta muchas gracias nos vamos a publicidad a la vuelta la entrevista con José Manuel Bermúdez en una en una semana muy importante en la que ha habido un anuncio importantísimo para la ciudad Santa Cruz Verde esa ciudad para el 2030 antes de de irlos con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife que ya está en los estudios de Mírame Televisión nos vamos a acercar un instante hasta el Loro Parque que ya le ha dado la bienvenida al verano el agua el hielo y las frutas son las principales protagonistas en esta estación del año y por eso el equipo del Loro Parque que ya se está preparando para asegurar el bienestar de los animales en los días más calurosos del año y vaya de esta manera evitan el calor hace apenas dos días hemos entrado en la estación más cálida del año y como es natural en Loro Parque nos hemos preparado para el verano hemos añadido un nuevo elemento a los enriquecimientos el hielo que ayuda a los animales a mantenerse frescos en los días de más calor hemos inaugurado la temporada de lluvias artificiales para todos los loros también hemos puesto bañaderas en sus instalaciones para que puedan darse un baño cada vez que les apetezca hemos añadido a las dietas de los animales algunas frutas de temporada como la sandía el melón la piña tropical o el paraguayo más hidratantes y por lo tanto perfectas para su consumo durante el verano aunque mientras tanto en el Planet Penguin es invierno y eso implica que tenemos que adaptar la luz a las condiciones que se dan en este momento en la Antártida allí y aquí en esta época la penumbra es constante en Loro Parque como Centro de Conservación de Vida Silvestre procuramos a los animales las mejores condiciones a lo largo de todo el año asegurando su bienestar aún cuando el calor aprieta patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar Caja 7 McDonald's Tenerife Océano Combustibles Dental Center DIPAR Todogar Montesano Loro Parque Grupo Número 1 Faicanes Tenerife Centro Oftalmológico Muiños Centro Comercial del Mueble Mobiliario Martínez Serra Tu Trébol Centro Neurológico Antonio Alayón Al Campo La Laguna Afelsa Baños y Cocinas que se adaptan a ti Desatascos Jumbo Hueve y Obra Social La Caixa Algunos pensaron que claro en Mírame Televisión nada es casual nada es casual en política tampoco pero les prometo que si es verdad que quien agendó la entrevista fue la jefa de gabinete de José Manuel Bermúdez lo digo porque claro la gente cuando ha visto que unos días antes se iniciaba una campaña de promoción de una entrevista que por cierto ya es tradición desde que Mírame Televisión se va casi de vacaciones es decir hay dos entrevistas que hacemos con el alcalde de la ciudad de la capital Tenerfeña por muchos compromisos que esta cadena tiene con la ciudad los telemaratones solidarios el compromiso con el carnaval sobre todo con las murgas infantiles las comparsas las agrupaciones las rondallas y fíjense el propio nacimiento de la primera televisión privada de Canarias antes hablábamos con la consejera de museos pero es que aquel paso lo dimos con muchísimo temor con mucha ilusión pero lo dimos en Santa Cruz eso ha motivado que cada año en Mírame nos sentamos con el alcalde de la ciudad y antes de iniciar el verano y antes de iniciar el nuevo curso hablamos con él hacemos balance de lo que se ha hecho durante todo el año y en el inicio del curso marcamos se marca aquí un poco la agenda con los espectadores ¿quién se traga un pleno? ¿quién se traga un pleno? ¿quién se traga una rueda de prensa? se las tragarán claro y las comunicamos pero esta es una manera de poder dialogar con el alcalde de la ciudad de muchos asuntos pero insisto curiosamente nada es casual pero insisto en las casualidades la semana en la que viene el alcalde de Santa Cruz en la que hacemos esa promoción en Mírame es la semana en la que el alcalde suscribió creo que el acuerdo más importante de los últimos años o por lo menos de la era Bermúdez al frente del ayuntamiento de Santa Cruz y hoy era tan importante esta cita porque hoy el alcalde se iba a explicar que es ese Santa Cruz más verde que parece sacado de una chistera cuando en realidad muchos muchos sabían sabíamos que esto más tarde más temprano iba a salir y que era un proyecto en el que se venía trabajando alcalde buenas noches buenas noches podría ser este uno de los quizás de los hitos más importantes de tu carrera política el presentarlo el iniciarlo yo calificaría el acuerdo que sí pero esto no es un asunto de José Manuel Bermúdez este acuerdo es un acuerdo que va mucho más allá del alcalde José Manuel Bermúdez esto va plantea un futuro mejor para la ciudad esto es un asunto que trasciende incluso la institución esto es un asunto que mejora Santa Cruz esto es un asunto que expande Santa Cruz esto es un asunto que nos da la posibilidad de construir una nueva ciudad más verde y más sostenible y eso lo podemos hacer en relativamente poco tiempo si tenemos en cuenta que la historia de Santa Cruz comienza el 3 de mayo de 1494 exceptuando la historia prehispánica pero digamos que a partir del 3 de mayo de 1494 523 años de historia hemos tenido aciertos y hemos tenido errores a lo largo de más de 500 años de historia pero esto nos da la oportunidad de que 573 mil metros cuadrados que hoy son refinería de petróleo se conviertan en una ciudad y en una ciudad sostenible en una ciudad más verde donde haya más oportunidades y lo podemos hacer partiendo prácticamente desde cero porque si quisiéramos hacerlo todo está por hacer estamos muy ilusionados muy esperanzados porque además en este caso tengo que decir que yo he tenido el tremendo honor de firmar ese acuerdo pero como quedan por delante entre 12 y 15 años para culminar y hacer realidad lo que se firma en ese acuerdo ya te adelanto que dentro de 15 años yo no voy a ser alcalde de Santa Cruz te aseguro que no lo voy a ser por lo tanto trasciende mi alcaldía trasciende mi persona este es un este es un acuerdo en el que deberían de estar todos los grupos políticos y toda la ciudadanía contentos y esperanzados porque todavía nos queda un montón de trabajo para conseguir convertir eso y ser un ejemplo a nivel mundial conseguir convertir una refinería y quiero decir algo muy importante Santa Cruz le debe mucho a la refinería la refinería se inauguró en noviembre de 1930 un alcalde Santiago García Sanabria un alcalde muy querido y muy recordado de Santa Cruz fue el que le dio la licencia de obra y la refinería mató mucha hambre en Santa Cruz y dio de comer a muchas familias en Santa Cruz se construyó a las afueras de Santa Cruz porque Santa Cruz en aquella época llegaba al barranco de Santos y poco más por lo tanto hay que ser agradecidos con el trabajo que Cepsa ha hecho durante un montón de años hay barrios completos en Santa Cruz realizados para los trabajadores de nuestra refinería desde Etiopino pasando por la barriada de Cepsa la famosa barriada de Cepsa que tiene ese nombre por algo y Cepsa y la refinería han estado muy ligados al crecimiento y al desarrollo económico de la ciudad pero ha llegado el punto donde la ciudad linda con la refinería donde hay una avenida donde tenemos a un lado la refinería y a otro lado viviendas luego ha llegado un momento donde por diversas circunstancias Cepsa ha decidido que deja de refinar petróleo en Santa Cruz y una vez que se la idea es porque no les era rentable no, no eso es uno de los mantras la refinería que es la refinería más antigua de España está más que amortizada y cuando hablas con el consejero delegado de Cepsa con su jefe Máximo Pedro Miró él te cuenta que la refinería es rentable pero Cepsa es una multinacional que está cambiando una estrategia de negocio en la que yo no debo de entrar porque no es mi competencia y está es propiedad Cepsa ya no es española cuando Cepsa vino a Santa Cruz era una compañía española hoy Cepsa es una compañía cuyos propietarios son árabes en Abu Dhabi y por lo tanto tienen otras estrategias a nivel mundial tienen otras refinerías tienen otros intereses porque están diversificando su negocio y no solamente se están dedicando al petróleo sino también se están dedicando a las energías renovables se están dedicando a otros negocios me refiero al fondo de inmersión propietario de Cepsa luego han cambiado las circunstancias normativas de calidad del aire de ciudad y han cambiado las circunstancias económicas para Cepsa y Cepsa decide dejar de refinar y esa oportunidad de que Cepsa decide dejar de refinar la tiene que aprovechar la ciudad ante un anuncio y ante lo que ha ocurrido que insisto es un anuncio muy importante voy a corregir yo algo que he dicho lo digo para para engañar la verdad porque le mando yo la papeleta de quien puso la cita y nosotros hablamos con Noemí Carreras para poner una fecha y nosotros se la cambiamos a Noemí la jefa de gabinete en dos ocasiones una fue por el corpus de la Orotava y otra fue por los jueves que dedicamos a hacer el programa especial sobre las colas de la TF5 quería corregir ese dato porque con lo precisa que es Noemí mañana me va a estar diciendo oye al final va a resultar que esto va a parecer una estrategia y nosotros la verdad que tanto ella ni yo nunca hemos estado en estrategias de ese tipo mira alcalde ayer nosotros hablamos de este asunto y lo hablamos en el espacio que tenemos de Tertulia estaban mis compañeros Esaú Hernández Paco Pomares y David Cuesta junto a esos tres periodistas analizamos esa noticia y cada uno expresó su opinión a mí me gustaría que escucharas la valoración de mis compañeros este proyecto no es un mal proyecto pero el problema es que se deja para ejecución pública una cantidad tan enorme de material habría que construir un espacio equivalente la extensión del espacio vegetal sería el equivalente a cinco o seis parques gracias a Sanabria que es difícil que realmente el ayuntamiento en diez años como se han prometido si no cuenta con apoyo del gobierno de Canarias y del Cabildo y de instituciones europeas pueda afrontar eso que estamos viendo en las imágenes pongo como ejemplo lo que ha ocurrido con la primera parcelación de Cabo Llanos ya está acabado todo lo que era privado pero faltan muchísimas cosas por hacer en lo que es público un gran negocio que hay que controlar para evitar que el beneficio que pueda obtener la compañía por la recalificación de esos terrenos sea superior al beneficio que obtiene la ciudad por la cesión de los otros fue una cosa que Miguel Celoro tenía muy metida en la cabeza porque a nadie se le escapa que estamos hablando de liberar un montón de suelo que puede ser un negocio muy jugoso para quien quiera construir ahí ante un anuncio tan importante tan importante a mí lo que no me ha gustado que al final tú dirás Paco bueno David es que esto es así es que ¿de qué te sorprendes? es que estamos a un año de las elecciones y esto funciona así o sea el circo mediático de ayer para anunciar todo esto que es claramente electoralista no le demos más vueltas porque a este proyecto esto todavía está en pañales hay un principio de acuerdo que es muy importante pero esto está en pañales aquí falta ese estudio de viabilidad falta has dado una de las claves que se pasa muy por alto con esto que es ¿cómo están esos suelos? sabemos cómo están esos suelos no lo tenemos oficialmente no hay un estudio que lo diga no se ha hecho ese estudio pero ya se está anunciando el proyecto lo que quiero decir es que quedan muchas cosas que hacer que son importantes que son importantes este acuerdo lo ha conseguido Bermúdez pero lo ha conseguido en un momento en que la refinería está cao o sea la refinería ahora mismo tú lo explicabas antes más temprano esto iba a pasar esto iba a pasar ahora mismo para que esta refinería pudiese refinar y cumplir con la normativa europea de emisiones y de contaminación tendría que ser una inversión estamos hablando que es la planta más antigua de toda España una inversión que no les es rentable y como dices tú lo han preferido hacer en otros sitios han preferido gastarse en dinero en otros sitios porque saben que no pueden cumplir con la normativa para mañana para el alcalde José Manuel Bermúdez hombre que el anuncio importante que felicidades pero que oye que estas cosas hay que trabajarlas un poquito mejor y dar cosas porque a mí me consta de periodistas que han ido a preguntar y la respuesta no puede ser es que todavía no lo sabemos es que todavía estamos trabajando tiene que hacerse a través de un plan general el plan general está recurrido en el Supremo porque ha sido anulado por el TSJC hay muchas probabilidades de que el Supremo tumbe el plan general de ordenación habrá que hacer un nuevo plan general y ahí en ese plan general con lo lento o sea llevamos tramitando desde el año 2002 la revisión de este plan general que se aprobó en 2010 y que todavía fíjate acaba de ser anulado en 2017 por el TSJ una causa judicial que todavía sigue abierta no le permite hacer el trabajo que estaba haciendo eso hay que dejarlo hay que dejarlo claro o sea no es que nos estén regalando un suelo ni nada no es que durante muchísimos años se ha estado contaminando por encima de los límites legales hay una causa todavía abierta todavía abierta la audiencia provincial y la refinería no puede seguir refinando la verdad que no los veo muy contentos porque Santa Cruz gane 573 mil metros cuadrados esta televisión no los veo muy contentos a ellos y tampoco los veo muy optimistas bueno yo si tuviera que generar ese optimismo que generan ellos en mis ciudadanos no me levanto a no lo cada día sinceramente es evidente que es un acuerdo y es evidente que es un acuerdo de voluntad es evidente que es un acuerdo para trabajar es que se llama Santa Cruz Verde 2030 quedan 12 años para el 2030 y soy consciente de que hay plazos es un acuerdo a medio en largo plazo he dicho antes que no seré yo el alcalde que concluya la ciudad Santa Cruz Verde 2030 soy el alcalde que la ha iniciado porque yo hice dos cosas uno firmar un acuerdo con Cepsa y eso hasta la fecha no se había producido firmar un acuerdo con Cepsa para convertir 573 mil metros cuadrados que hoy generan una actividad económica de refino de petróleo o de distribución una actividad económica industrial lucrativa Cepsa gana dinero con la actividad económica que hace en los 573 mil metros cuadrados porque le paga a sus trabajadores todos los meses genera su actividad económica la que considera la que le permite el planeamiento actividad industrial y Cepsa lo que dice es por diversos motivos algunos normativos lo he explicado antes de calidad del aire otros de estrategia de empresa en los cuales yo ni entro ni salgo han decidido dejar de refinar podrían haber seguido ahí distribuyendo como llevan desde el 2014 sin refinar pero distribuyendo y sin embargo han decidido dejar también la actividad económica industrial en esa zona luego que tiene que hacer el ayuntamiento ante eso dejar pasar o desde hace año y medio reunirse intentar convencerles de una forma o una manera de hacer las cosas que hay que comenzar y eso firmarlo es que yo tendría como hay elecciones dentro de un año yo tendría que dejar de hacer cosas o sea yo tendría que dejar de cumplir con mi obligación porque hay elecciones dentro de un año no tendría que terminar obras no tendría que aprobar proyectos no conozco ningún equipo de baloncesto que en el último cuarto del partido baje los brazos a ver qué pasa no, mira mi mandato es de cuatro años y que lo sepan tanto Saúl como David como Francisco Pomares que yo voy a ejercer mi trabajo que es intentar resolver problemas intentar sacar adelante proyectos intentar sacar adelante acuerdos hasta el último minuto antes de la votación de las elecciones porque es mi obligación después de trabajar año y medio consigo el acuerdo y en un ejercicio de transparencia pública absoluta convoco a los medios de comunicación firmo el acuerdo delante de ellos el acuerdo está en la página web del ayuntamiento el decreto que firmé dándole instrucciones a todas las áreas para que se pongan a trabajar con un nuevo proyecto de ciudad está en la página web la presentación que hice está el vídeo que hice está está todo todo lo que hay está ahí y todo lo que va a haber va a estar ahí luego miren a mí me podrán achacar cualquier cosa pero desde luego lo que no me van a achacar es que no soy una persona honesta y no soy una persona transparente pero eso mis compañeros eso mis compañeros no lo han dicho no pero lo que lo que están diciendo es que quedan muchas cosas y que no se han dejado cosas en el tintero hombre se han dejado cosas en el tintero porque un convenio urbanístico requiere de una serie de informes y estudios y de procedimientos administrativos al igual que una modificación del plan general que ahora vamos a iniciar yo he dado una instrucción a la gerencia de urbanismo para iniciar un camino y le he dicho oiga hay unos señores que son propietarios de un terreno que nos han dicho mire usted si me da la posibilidad de explotar una parte del terreno para otra actividad económica que no sea la industrial yo a la ciudad le cedo gran parte del terreno que hoy es de mi propiedad eso no le cuesta ni un duro ni al ayuntamiento ni a la ciudad supone excepción de suelo un suelo que lógicamente luego habrá que desarrollar y la parte pública la desarrollará lo público y una gran parte incluso de lo público lo va a generar lo privado porque lo público tiene que ser los sistemas generales las dos grandes vías pero las calles y la urbanización de muchas de esas calles le corresponderá al promotor luego de qué estamos hablando o sea como yo no sé qué es lo que puede molestar de un anuncio tan positivo para Santa Cruz ahora bien sí coincido con ellos en que todavía hay muchas páginas de este anuncio que hay que desarrollar evidente pero hay una cosa que está firmada y es que Cepsa está de acuerdo en que lo que hoy es refiniría mañana sea ciudad pero eso sí que es histórico alcalde eso sí es histórico y de eso hemos informado en mírame televisión yo estoy hablando de lo que he escuchado ya pero es que quiero pero sí pero yo tengo que defender el medio en el que tú estás hoy hablando y que además es el medio el medio que acude además a mí la invitación no fue una invitación a una rueda de prensa que la había a mí se me invitó como director del medio de comunicación porque además era un tema yo creo que trascendente para la ciudad mis compañeros hablaron de la trascendencia de este acontecimiento de esa magnífica noticia que es para la ciudad otra cosa es que yo le haya expuesto a usted un montón de dudas que hay y hasta incluso sus impulsos personales es parte del trabajo en televisión o de este espectáculo que hacemos en la tele pero alcalde hay lógicamente después de la celebración hay dudas que tenemos por ejemplo dudas razonables ese suelo en qué situación está me refiero al nivel de contaminación bueno que tú como ciudadano te lo habrás planteado otra duda lógicamente Santa Cruz se dio suelo a la refinería se dio suelo le pregunto se dio suelo no se dio suelo Cepsa compró los terrenos compró los terrenos nunca hubo sesión lo compró en aquel momento pues quien era el propietario que fue el ayuntamiento porque el ayuntamiento a su vez los expropió a los propietarios luego el terreno es de Cepsa es propiedad de Cepsa desde el año 1930 aproximadamente eso está en un libro muy muy que se puede ver un libro de la historia realizado por el cronista oficial de la ciudad de la historia de la refinería que se hizo con motivo del 75 aniversario hace ya unos años y efectivamente ahí se puede leer perfectamente que el alcalde efectivamente en ese libro que el alcalde García Sanabria hizo de mediador y lo que hizo el alcalde García Sanabria fue expropiar y luego vender a un precio a Cepsa y Cepsa compró y luego fue comprando todas las parcelas y Cepsa tiene propiedad y terrenos a su nombre y una licencia de actividad industrial sobre la descontaminación bueno ese es un asunto que ya Cepsa ha mantenido reuniones con funcionarios de la Viceconsellería de Medio Ambiente unas primeras reuniones y han concluido en primer lugar que hay una parte del suelo que está contaminado es evidente y hay otra parte del suelo que no lo está Cepsa dispone de unos sensores que le permiten saber qué partes del terreno de su propiedad pueden tener vertidos al subsuelo son una especie de sondas algunas llegan me explicaban el otro día hasta 70 metros de profundidad y por lo tanto podemos hacer un estudio y habrá que hacer un estudio en el que me encantaría y lo hemos puesto por escrito que participe la Universidad de La Laguna con la idea de saber de qué terrenos estamos hablando pero lo que Cepsa ha sido capaz de decirnos es que es posible descontaminarlo se han quitado en el mundo centrales químicas se han quitado centrales nucleares por supuesto que es posible descontaminar esos terrenos lo que pasa es que va a tener que gastar unos dineros en descontaminarlo y esa obligación le va a corresponder a Cepsa yo quiero durante unos instantes alcalde mostrar esa infografía quiero mostrar rápidamente ese trabajo vamos a observarlo ahí estamos viendo esa refinería se inauguró el año 1930 fue la segunda mitad del siglo XX Santa Cruz se expande progresivamente y ahí toma ese papel la refinería la ciudad como bien decía el alcalde va creciendo hasta tal punto que la refinería queda asediada por la propia ciudad y sale Plancaboyano efectivamente en el 87 entre el 87 y el 91 todo ese terreno que estamos viendo es el que ocupará ese no sé pulmón verde ese macropulmón todo ese espacio que veíamos antes de la refinería todo el espacio completo 573 mil metros cuadrados hablaba Paco Pomares en esa intervención suya de que el ayuntamiento solo no va a poder sacar eso no yo he tenido compañeros de viaje en este año y medio el gobierno y el cabildo siempre han estado en esas reuniones es normal la refinería tiene un desarrollo estratégico para todo Canarias por lo tanto tanto el gobierno como el cabildo han estado en las reuniones el presidente del cabildo el presidente del gobierno han apoyado y conocen de primera mano el acuerdo que se iba a firmar de hecho estuvieron presentes en el día de la firma ¿por qué? porque evidentemente vamos a necesitar del cabildo y del gobierno para desarrollar los equipamientos públicos que vayan ahí pero también necesitaremos para las autorizaciones necesitaremos para la modificación del plan general necesitaremos a varias administraciones son absolutamente imprescindibles y el gobierno de España por supuesto hombre el gobierno de España anterior estaba informado por Cepsa directamente el nuevo me consta que Cepsa ha comenzado a informarle pero yo estoy convencido de que el gobierno socialista no se va a oponer o sea cualquier gobierno no se va a oponer no estar en esto sería el que está ahora digo ya ya pero no estar en esto sería por eso no se va a oponer a una operación de este calibre que beneficia tanto a Santa Cruz ¿no? crece la ciudad se crean puestos de trabajo de la actividad económica que se bajen ¿qué va a haber ahí? básicamente lo que va a haber ahí es ciudad cosas que pasan ya en nuestra ciudad pueden haber hoteles pero no como las 180.000 camas turísticas que hay en el sur no creo que lleguemos a 3.000 en una ciudad como Santa Cruz que tradicionalmente no se ha aprovechado del turismo va a haber comercial va a haber oficinas por los locales va a haber edificios va a haber viviendas va a haber viviendas protegidas va a haber centros de servicios sociales va a haber centros de salud va a haber lo que es una ciudad lo que ya tenemos en nuestra ciudad pero conociéndote un fisco conociéndote un fisco tú te habrás hecho una idea de cómo va a quedar ese Santa Cruz no puede ser exacto pero intenta trasladarnos con la imaginación haciendo un viaje con la imaginación más con la infografía cómo será yo sé cómo es el Parque de García Saraje pero cuando se diseñó probablemente no teníamos ese nivel de crédito hasta que al final lo vimos bueno cómo va a ser esto porque lo que vemos ahí es la refinería de toda la vida es difícil por eso te estoy diciendo o sea es muy difícil bueno pues lo que nosotros hemos acordado son una serie de conceptos que hay que desarrollar en la modificación del plan general esos conceptos tienen varios aspectos en primer lugar todo el terreno se ocupa por la ciudad todo el terreno en segundo lugar vamos a poder recuperar el litoral lo que es la zona de la Honduras es que ahí se ve una playa porque vamos a poder recuperar porque lo lógico es que si lo que está en ese acantilado encima es una ciudad lo que esté en el litoral sean usos que tengan que ver con una ciudad zonas de baño zonas de ocio un puerto deportivo que sean cosas que existen en las ciudades que quieren estar o vivir abiertas al mar vamos a tener dos accesos nuevos a Santa Cruz ahora mismo hay dos puntos para acceder a Santa Cruz si vienes por el norte la TF5 si vienes por el sur puedes ir bien por la vía de penetración la vía litoral o bien puedes entrar hacia la piscina municipal eso es lo que hay hoy de lo que estamos hablando es mantener lo que hay hoy y tener dos puntos de entrada nuevo a través de los terrenos de la refinería un punto rápido en la zona norte un acceso rápido con un intercambiador y una rambla que transite a modo de espina dorsal los terrenos de la refinería una nueva rambla de entrada a Santa Cruz desde el sur si te pones a ver la vía litoral si tuviéramos tenido los terrenos de la refinería en los años 80 nunca hubiéramos hecho la vía litoral la vía de penetración que viene del sur por el litoral no era lógico pero era el único espacio que teníamos para entrar en Santa Cruz sin tocar la refinería esa zona de playa que se veía en la infografía vendría a ser la zona que va desde el yo no hablo de playa es verdad que en la infografía parece yo hablo de zona de baño zona de baño zona de baño puede ser una pequeña playa que ya existe allí una pequeña playita ¿vale? y el resto una zona de baño como tiene Rada Azul como queremos hacer en Valle Seco una zona de baño donde la gente pueda tomar el sol y bañarse con escaleras con rampas no tiene por qué ser arena de playa porque esa zona se llama la Hondura y se llama la Hondura por algo porque tiene bastante profundidad pero no lo hemos diseñado para que exista solo una playa sino una zona de baño parece lógico que delante de la ciudad tengamos una zona de baño y además recuperemos una zona hacia el mar ¿no? entonces esa es otra esa es otra de las cosas que hemos firmado con Cepsa viales apertura al mar y lo que denominamos nosotros el pulmón verde nosotros queremos que allí existan muchas zonas verdes queremos que en espacios tengamos casi el 41% de la parte pública sea verde sean unos 5 parques García Sanabria para entendernos eso ¿por qué lo queremos? porque entendemos que es una característica de nuestra ciudad nuestra ciudad tiene 56.000 árboles y palmeras tenemos la posibilidad de unir la rambla con el palmetum cruzando los terrenos de la refinería tenemos la posibilidad que desde la TF5 no se vean ahora tanques tuberías y chimeneas sino una gran zona verde y tenemos la posibilidad de hacer esos dos corredores ¿no? uno por el barranco del hierro aprovechando los terrenos del barranco del hierro y otro en el norte de la ciudad creo que ese es el urbanismo el urbanismo se trata de planear la ciudad para el futuro nos falta llegar a la concreción yo hoy no podría decirte oye las parcelas estas van a haber aquí va a haber un hotel allí va a haber un centro social hasta ahí no lo puedo decir vamos a ver porque me queda y además sería una irresponsabilidad por mi parte me queda una negociación por delante para decidir eso y me queda modificar el plan general para decidir pero bueno no me vas a negar no vas a negarle a los ciudadanos que eso sea una ciudad turística van a haber hoteles porque la ciudad necesita hoteles yo lo que quiero es trabajo para los ciudadanos vale van a haber hoteles pero no serán las 180.000 camas de adeje ni las 30.000 del puerto de la Cruz eso tampoco es lo que busca Santa Cruz tendremos tendremos lo que necesitamos ligados a lo que nosotros en lo que nosotros somos fuertes tenemos un recinto ferial de Tenerife al lado de esos terrenos tenemos un auditorio al lado de esos terrenos parece lógico que haya cierta capacidad hotelera que se dedique al mundo de las convenciones y congresos teniendo esas infraestructuras ya construidas estamos hablando de 3.000 camas no estamos hablando de 180.000 piensa que Santa Cruz ahora tiene aproximadamente eso y por lo tanto es un crecimiento que se merece la ciudad para vivir también el turismo cada hotel un hotel como el Valle del Duque ¿sabes cuántos puestos de trabajo tiene? más de 500 puestos de trabajo un hotel y yo no pretendo hacer un Valle del Duque en Santa Cruz pero sí pretendo que mi gente pueda trabajar en el turismo y no se tenga que ir al sur o al norte para hacerlo porque el clima también lo tenemos ¿qué otro tipo de infraestructuras cabrían ahí? bueno he dicho los dos viales he dicho algo de comercial lógicamente ahí va a vivir gente residencial vivienda protegida que podemos para abaratar el precio vivienda protegida puede haber en la parte del equipamiento municipal y también y también por supuesto todo lo que tiene que ver con una ciudad moderna comercios locales de empresas de oficinas en fin eso es lo que ocurre ahora mismo en Santa Cruz ¿cuál es el siguiente paso? el siguiente paso es poner a trabajar a la gerencia de urbanismo en el plan general en llegar a una modificación del plan general con esas condiciones que hemos firmado 1,1 metro cuadrado metro cuadrado de edificabilidad un 67% que de hoy ser privado pasa a ser municipal y reclasificar un 33% de los terrenos que hoy son propiedades de Cepsa y por cierto que le saca una actividad económica con la distribución del petróleo convertirlos en otras cosas que tienen que ver con la actividad económica de una ciudad como Santa Cruz en comercios en locales en algo de hoteles en viviendas en lo normal en una ciudad llevas un año y medio con esta negociación ¿cuándo realmente se culminó? bueno realmente ¿que no vino cualquiera a firmar el convenio? realmente el acuerdo el consejero delegado de la compañía el acuerdo del documento fue hace aproximadamente un mes y medio el documento que firmamos ¿no? lo hemos ido puliendo pero el documento que firmamos fue hace un mes y medio aproximadamente y yo creo que es un documento que dice claramente lo que queremos conseguir pero lo que no puede sustituir es todos los procedimientos legales que ahora hay que hacer para conseguirlo y tardaremos un tiempo piensa en Cabo Llano Cabo Llano es el alcalde Manuel Hermoso hay una portada del diario de avisos del año 87 que dice algo así como Cepsa regalará a Santa Cruz una nueva ciudad esa es la portada a cinco columnas y es un anuncio del alcalde Manuel Hermoso desde que lo anuncia Manuel Hermoso hasta que se aprueba el planeamiento y se hace público pasan cinco años ya estaba de alcalde José Emilio García Gómez para la parte de planeamiento urbanístico no vimos nada allí no vimos nada allí salvo algunas terrazas de verano que las ponían allí porque no habían vecinos hasta el año 2003 2002-2003 y hoy tenemos hoy 2018 tenemos allí viviendas tenemos un auditorio tenemos un parque marítimo que hoy es el balneario de nuestra ciudad tenemos el palmetum tenemos el recinto ferial de Tenerife tenemos avenidas tenemos aparcamientos como por ejemplo el aparcamiento del parque marítimo aparcamiento público y gratuito tenemos plazas alrededor del Castillo Negro alrededor del auditorio y tenemos todavía muchas cosas que desarrollar en Cabo Llano porque hay parcelas cuyo uso está previsto está previsto por ejemplo un colegio y hay una parcela para un colegio está previsto un aparcamiento y hay una parcela para un aparcamiento y una plaza quiero decir lo que no se ha desarrollado si está previsto en el planeamiento que se desarrolle luego el plan Cabo Llano salvo en esa parte de lo que queda por ejecutar desde mi punto de vista fue un buen plan para Santa Cruz porque consiguió cambiar lo que había de 3 de mayo para allá que eran tuberías tanques y chimeneas y convertirlo en una ciudad tenemos que terminar me gusta fiarme de ti te lo digo en serio vaya ciudad que recogiste más entrampada ni tú mismo podías sospechar ni pensar que esta ciudad fuera a tomar la deriva o mejor dicho el camino de cambio la vía de cambio porque te lo prometo José cuando tú me comentaste en televisión que querías ser el alcalde de la ciudad primero te lo impidieron los mismos tuyos luego al final te peleaste como un jabato y te colocaste de alcalde ni en tus sueños ni en tus pensamientos más grandes estaba poder salir de todo la atolladera o sea eso nadie ni yo ni ninguno de los que creemos creemos en las personas creíamos en ti podíamos sospechar que no no esto es que yo ahora con todo lo que ha pasado en esas Teresitas con todo lo que pasó en ese plan de barrio con todo el desencanto que había en este Santa Cruz que no se había un jodido negocio como azotó la crisis de esta ciudad es que yo te oigo hablar como el primer día como hace seis ocho años digo es que vale es que te creo creo que esto será posible porque porque sé que has hecho posible todo esto con anterioridad sobre todo salir de la trampa tan grande en la que estaba metida la ciudad era imposible salir de esa organizar esa madeja era imposible inviable no te puedo decir otra cosa yo entré de alcalde y yo recuerdo que me hiciste una entrevista y yo te dije que lo único que quería era que cuando me fuera de alcalde dejara una ciudad mejor de la que yo me encontré y eso es lo que me mueve a mí para trabajar todos los días durante este tiempo hemos hecho muchas cosas y otras cosas no hemos podido hacerlas porque no se han dado las circunstancias porque por la burocracia por mil cosas pero lo que sí te puedo decir es que tengo la ilusión absolutamente intacta con respecto al 2011 y también te puedo decir que después de anunciar este proyecto creo que todos los partidos políticos todos los grupos políticos a partir de ahora tienen otra cosa más en la que pensar para mejorar nuestra ciudad no solo el alcalde todos porque el logro ya está firmado ahora lo que hay que hacer es trabajar mandatos por delante para conseguirlo y eso no me va a corresponder solo a mí eso nos va a corresponder a todos eso es una labor de todos de partidos políticos de vecinos con transparencia con honestidad haciendo las cosas bien haciendo las cosas públicamente yo desde que tenía el acuerdo a mí me quemaban las manos para enseñárselo a la gente porque yo sé sé que la mayoría por no decir que el 99% de los vecinos de Santa Cruz quieren que aquello se convierta en ciudad y no quieren que siga siendo algo de lo que hemos vivido a espaldas aunque nos ha ayudado a matar el hambre durante muchos años la refinería luego mi trabajo es intentar hacer que las cosas se hagan y sean posibles y mientras sea alcalde yo me voy a mover por eso por eso me voy todos los días las cosas grandes como esta a medio plazo pero también las cosas chicas yo me paso todo el día cuando voy por los barrios sacando fotos llamando es decir intentando mejorar las cosas a mí me preocupa esto es un proyecto a largo plazo en el que un alcalde tiene que trabajar pero el alcalde no puede olvidar que hay un día a día de la ciudad y eso también hay que mejorarlo y en eso estoy tan o más centrado que en esto esto es un proyecto de ciudad porque hay que mirar también para el futuro pero yo estoy también anclado en el presente yo sé la realidad creo saber la realidad que me dicen los vecinos cuando voy a los barrios o voy a los comercios o hablo con la gente hoy mismo estaba con un grupo de señoras hablando del tema quiero decir mi obligación es dejar una mejor ciudad que yo me encontré y por ahora creo que vamos por el camino de conseguirlo yo estoy seguro que hoy está Santa Cruz hoy está Santa Cruz mejor que en el 2011 y lo puedo demostrar y el ayuntamiento está infinitamente mejor que en el 2011 eso también lo puedo demostrar luego eso es lo que me ilusiona lo que a mí me mueve Manolo ya sabes cómo soy me hace feliz me alegra muchísimo poderme fiar de ti te lo digo de corazón muchas gracias gracias Manolo no hay mensaje gratuito es la verdad o sea pues si la sentencia de las telesetas salió el otro día eso hasta el otro día los funcionarios en Santa Cruz tenían un miedo los funcionarios del nuevo Santa Cruz tienen una ilusión ya están currando en ese proyecto no será para hoy será para dentro de un buen puñado de años pero hay otra cosa otra vidilla eso que acaba de decir el alcalde es decir ahora los partidos políticos quienes conforman el ayuntamiento de Santa Cruz tienen la misión de qué queremos ahí vamos a proponer cosas ahora el contrato el contrato lo tenemos el acuerdo lo tenemos la oportunidad la tenemos no aprovecharla sería un error al precio que sea Santa Cruz era un muerto un muerto quedan muchísimas cosas por cambiar pero si no fuera por la ilusión de la gente si no fuera por la ilusión de vecinos de aquellos que lo han pasado fatal durante estos años porque a la crisis se les unió el descrédito una ciudad desacreditada en tan corto espacio de tiempo recuperar credibilidad ilusión ese mérito no se lo quitan a Santa Cruz ni de coña iba a decir he dicho pero como quedan tantas cosas por decir que tengan buenas noches que es lo que conviene adiós patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar Caja 7 McDonald's Tenerife Océano Combustibles Dental Center DIPAR Todogar Montesano Loro Parque Grupo Número 1 Faicanes Tenerife Centro Oftalmológico Muíños Centro Comercial del Mueble Mobiliario Martínez Serra Tu Trébol Centro Neurológico Antonio Alayón Al Campo La Laguna Afelsa Baños y cocinas que se adaptan a ti Desatascos Jumbo Hueve Y Obra Social La Caixa Plata de la